¿Qué le está pasando a Valentín? Mira, él hace seis años más o menos que el médico me dijo que tiene... Empezamos primero con una... ¿cómo es que lo operaron? De garganta y nariz. Y bueno, después de ahí el médico vio que él necesitaba, digamos... Empezamos con audífonos, digamos con diábolos. Empezamos con los diábolos y él pensaba que con eso, a medida de que él iba a ir creciendo, eso se iba a ir regenerando, digamos como que se le iba a ir dilatando el oído. ¿Cuál fue el diagnóstico que le dieron? Hipoacusia. Pero bueno, él pensaba eso, que cambiándole los diábolos, lo iba a ayudar, digamos, a ir desarrollando lo que es el tímpano. Sin embargo no fue así. Sin embargo no fueron así, pasaron cuatro años y bueno, y ahora, bueno, volvió a hacerle de vuelta. Lo que necesita es un audífono. Claro, ahora sí, él me dijo que sí, ahora sí los necesita porque en el tiempo que él lleva, cambiando años por año los diábolos, no se dilató para nada lo que es el audífono, los oídos, entonces sí lo necesita. ¿Y él no lo puede conseguir? ¿Es bastante caro? Es bastante caro, sale 70 mil pesos y hay otro de 50 mil. ¿Qué es lo que están haciendo entonces para recaudarse? Yo la verdad intenté por todos los medios, digamos, lo que es barrial, ¿no? Digamos ver a Fabio Pérez, hacer que nos hagan, digamos... Y tratar de buscar ayuda. Claro, buscar ayuda. Yo entiendo que la situación hoy está bastante complicada, que no se puede por esa cantidad de plata, aparte, digamos... Ustedes abrieron una cuenta entonces. Claro, nosotros abrimos una cuenta porque en realidad, te digo, sinceramente me lancé a esto porque él es el que nos ayuda muchísimo a nosotros. Con Roberto empezamos, él me dijo para hacerle una pensión, ¿me entendés? Bueno, lo hicimos ahora, pero bueno, eso ya... ¿Cómo puede hacer la gente para ayudarlos? ¿Ustedes tienen un número de cuenta? Sí, sí, tenemos un número de cuenta que ahí se puede, digamos, depositar y bueno... Todo lo que puedan ayudar. Todo lo que se pueda ayudar. Muy bien, vamos a decir un número de teléfono para que la gente se contacte con usted y a usted le pase esa información. Ah, listo. Bueno, sí, ahí les dejo el número de celular que es 1564-69-8640. Bueno, ahí cualquier colaboración, cualquier ayuda será muy bien agradecida porque bueno, en realidad lo necesito. Llegué a este punto porque lo necesito y de otra forma no puedo conseguir el dinero. El papá está sin trabajo y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!